¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Sixage Estaba buscando partida para que fuera la primera partida, en este caso, en Crystal War Pero no nos encuentra partida de momento, ¿vale? Hemos sido bastante rápidos al descargar Pero bueno, gente, vamos a ver el contenido del Battle Pass de, en este caso, la temporada número 3 Llamada Crystal War, ¿vale? En este caso vamos a ver, por supuesto, el tema de la historia Vamos a ver el videíto, dice por aquí Cuando quieres ser la mejor del mundo, no basta con tener talento No podrás cumplir con las misiones más difíciles si no tienes también una tecnología puntera Y por eso me contrataron en Nighthaven Cali fue quien nos dio a conocer, confío en mi potencial y juntas creamos la empresa militar privada más famosa y segura del mundo Ese es nuestro legado Hace tiempo que dejé de fabricar juguetes en el sábado donde emitía, pero estoy donde debo estar Se va a escuchar bastante alto, pero bueno, lo veremos y ahora, bueno, lo comentaré después, ¿vale? Siguiendo objetivo a máxima velocidad Calculando trayectoria Bunderbar ¿Y sabes que puedes llevarla en la muñeca? Hostia, que me habla de raro, ¿no? Bueno, no me gusta usar la palabra héroe, pero le salvé la vida al jefe, ¿lo sabías? ¡Eh! ¡Osa, espera! Cincones Ya te he dicho que no me voy a hacer un selfie contigo Hay seis Lo sé, lo sé Pero escucha, la tecnología está de moda Y me preguntaba si me prestarías algún juguetito para hacerme unas fotos Algunos de estos juguetitos cuestan 50 millones de dólares Me parece bastante mala la traducto La dobladora, ¿eh? Muy mala, no sé Me dice que es lo light, digo, me lo creo ¿Y cuál era el plan? Mis labios están sellados, héroe Oye, venga Yo ayudé a montar este sitio ¿No crees que me merezco saberlo? Creo que deberías centrarte en ganar el invitational Y dejar de ligar con físicas Tío, es muy mala la dobladora, ¿eh? Mira, qué guapo Lo siento, ¿eh? Pero es lo que pienso ¿Quiénes? ¿Las mujeres? Las frikis ¿Sabes qué, Ace? Voy a ayudarte con tu sesión de fotos ¿En serio? Genial Claro Échate un poquito a la izquierda ¿Así? Perfecto Tío, friki Deja en paz a mi equipo O te convierto en un meme Oye, vamos Por favor, no se lo digas a Kali Ajá Empieza el show ¿Por qué es tan mala la dobladura, gente? O sea, el doblaje What the fuck Qué feo, ¿no? El dispersal de la Indy ¿Qué cojones? Gente, vamos a ir con todo esto Por cierto Poco se habla Que en este caso lo veremos Bueno, lo veremos más adelante en otro vídeo, ¿vale? Vale, obviamente para tener acceso a la operadora Osa Tenemos que tener el pase de batalla ¿Vale? Aún no lo tengo Porque Ubisoft Bueno, pues siempre tardo un poquito en dármelo Pero bueno Tenemos por aquí De hecho, podemos ir así, ¿verdad? Si podemos ir así Vale Uy, equipo PC Rpicas ¿Esto qué es exactamente? Ah, en la skin Una castaña, la verdad Infusión siniestra Vale, se ve todo, ¿verdad? Igualmente voy a poner esto Aquí lo tenemos Voy a poner la cámara justo al otro lado Para que así lo veáis mucho mejor vosotros ¿Vale? Ahí tenemos el tema del nombre Todo eso Esta, bueno Pues un poco XD La verdad Vale, tenemos esto Mira, pone por aquí el tema de los niveles Lo que tiene de cada cosita y tal Cinco Uy, qué guapa esta, ¿no? ¿Esto qué es exactamente? Aprendizaje de accesorio Tío, qué guapa está esta, gente Con el listo manchado de sangre Bof, qué guapo Lo malo, que solo son para estos dos, ¿no? Ah, qué feo Para este arma, tío O sea, me molita el... Ah, ¿esto qué coño es? Pitón redulado El uniforme Esto ya no lo tuvimos hace mucho tiempo, gente ¿Qué cojones? Multiplicador de un día Bla, bla, bla Llegamos para el nivel 8 Nivel 9 La cabeza de gafas de sol Eh, caras Por lo tanto Se le ha filtrado el battle pass Hace cosas de un par de semanas y tal Pero ya sabéis que con Ubisoft Pues ahora mismo no puedo ¿Cómo decirlo? No puedo filtrar absolutamente nada ¿Ve? Me tienen cogido Polos huevitos Esto es algo que os quería comentar Que han sacado un nuevo multiplicador En este caso para el pase de batalla ¿Vale? Aquí pone que es un 20% En el menú te ponía un 30% Pero bueno Se ve que es un 20% ¿Vale? Te vas busteando los niveles Del pase como tal Vale, tenemos 120 créditos Vamos a ir seguramente mucho más rápido ¿Vale? Por esto si me podéis contar El tema de los legendarios Es decir, los alfapas Que te van dando y tal Perfecto, ¿vale? Uh, esta está guay La cazadorita ¿Vale? Va a ir bastante rápido Porque son en principio Creo que 100 niveles No lo he visto del todo Así que ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¡Guau! Pues esta va a ser la miniatura ¿Eh? ¡Qué pasada, tú! Los ojos en azul es del ¡Oh! ¡Uf, uf, uf! ¿Cómo mola tú? Del Keeper Nighthaven ¡Qué guapo! Que lo he dicho Salió filtrado hace algunas semanitas Y no quise verlo ¿Vale? Porque digo Si no lo voy a filtrar para el canal Digo, pues no me spoileo yo tampoco Vale, está bastante guapo De momento me mola bastante ¿Eh? Lo he dicho Me vais contando el tema De los alfapacks que sean El tema de los multiplicadores que sean Y etcétera ¿Vale? ¿Qué? ¡Wow! Hostia, está muy guapo, tío La armadura más guapa que tiene Tú ¡Joder! Me está gustando, ¿eh? Nivel 22 todavía de momento Tú Se va viendo justo para aquí Vale 23 24 Visor ¡Wow! Está guapo en verdad ¿Eh? De momento me va gustando bastante Otro más Por cierto, solo hay multiplicadores de batalla De 3 días ¿Vale? De momento ya llegamos a nivel 26 2 Así que bastante guay Casco rígido Mola, la verdad Para Fuce Pitón reticulado Eso si no es que hayamos cosas Para Jäger Fuce Y... Pues poco más Según habéis visto Igual más, ¿eh? Para los de Nighthaven Vaya Y Echo Echo está guapo, ¿eh? Es lo que le han hecho Mola mucho Esto es horrible, la verdad O sea, la persona que hizo esto Ya tiene que quedar súper contenta Vamos, tiene que estar súper orgullosa Lleve acceso de Twitch ¡Qué bonita! ¡Qué chula! Otro legendario Ok Equipo QCR Bonito Echo key, ¿vale? Con su simbolito tal y cual Directora de I más D Vale, me gusta, me gusta Echo key En mi experiencia no hace falta Certificar la tecnología Perdón, la estética Por la funcionalidad Siempre y cuando Seas lo bastante lista Y creativa Para combinar ambas cosas Por lo tanto Tenéis ya en el canal Subida su guía, ¿vale? Así que... Pues eso Aunque no la vayáis a usar Simplemente pues Agradecería que fuerais a verla Simplemente pues Echarle un buen like-esito Está guapa Me mola mucho Esto que han hecho De los colores Me gusta Que hayan utilizado el color azul Y tal para la temporada Me gusta Ok Esto lo paso del tirón Como si no estuviera Como si no existiera Vaya Otro más Vale, nivel 43 Tenemos otro más En este caso De Battle Pass Me gusta Este es raro Pero bueno, está guay Ese color así rojizo y tal Ok, ok Silueta óptima Otro más Pues nada Con la tontería De que es un acceso Para Nighthaven Pues han sacado ahí 18.000 millones de amuletos Totalmente gratis Para enchufárselos a la gente Vaya, por Dios Paquetes Alpha A ver ¿Esto qué es? Ah, esto, ¿no? Vale ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Hancha! ¡Qué guapa la bayoneta, tú! ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! Está guapísimo, gente Está guapísimo ¡Wow! Que está guapo, tío Eso está muy guapo, ¿eh? Otro más Venga, otro amuletito Vale, 120 más Vale, son 54 Piel de serpiente Ok Bueno, espérate Que si no tenemos suficiente Con los otros amuletos Tenemos estos ¡Uh! ¡Qué guapo! Me gusta, me gusta, me gusta Está guapo, ¿eh? Paquete Alpha No sé qué Jäger Reptiliano ¡Qué pesado, tío! Pero todo, ¿habéis visto el nuevo color, no? Que ahora vamos a tener un color extra Bueno, si no visteis el vídeo De los grandes cambios de Crystal Warp Pues os recomiendo que lo veáis, ¿vale? Porque salen cositas como esta, ¿vale? Que hay nuevo color en ese sentido Sigue siendo igual, ¿vale? Es un elemento especial Pero bueno Paquete Alpha Pack En este caso, lila A ver Vale, esto es Ingeniería eléctrica ¡Qué guapo, ¿no? Uniforme Este está muy guapo, gente Bueno, mucho Aunque también digo que Iku tiene Creo que uno de los mejores uniformes y tal Como tal ¿Por qué? No sé, me parece muy atractiva ella A nivel personaje Me parece muy, muy chulo La verdad Bueno, este personalmente sí que me gusta, ¿eh? Este chico está bastante guay La verdad, mola mucho Mola, mola Me gusta, sí me gusta Ok, ok ¡Uh! Preciso Antigas Este es legendario Ok Vale Nivel 67 Vale Multiplicador Paquete Alpha Pero todo cuando Para que sepáis que es del premio Y que es del otro Lo pone por aquí, ¿vale? En este caso Donde pone contenido exclusivo Intuyo que es para el premio ¿Vale? El que no lo pone Como en este caso Pues es para el normal ¿Vale? Este para el normal Aquí ¡Uh! Este está guapo Está chulo Este sí que también está El contenido exclusivo Más contenido exclusivo Vamos, se lo pueden ahorrar También te digo Para todos La verdad es que estoy viendo Que para el Sin el pase de batalla O sea, si no te compras El pase de batalla premium No tienes muchas cosas Como tal, ¿eh, gente? O sea, sí que entiendo Que la gente se pueda quejar Porque, por ejemplo Tío No tienes absolutamente nada Tiene pases O sea, multiplicadores Y poco más Y el zapack Ya está No me entiendo que A ver Para lo que cueste Y luego te dan Está bastante renta Muchísimo gente ¿Vale? Eso sí que es cierto Vale, contenido exclusivo Vale Hostias Joder Para la reunión Hacen cosas muy chulas Me mola bastante, gente Qué guapo, tío Mira, han hecho aquí Como la forma de la flor y tal Mola mucho, tío Mola, mola Otro legendario Vale, ya vamos ya El nivel 88, ¿eh? De momento sí me gusta Pero no es que haya visto Cosas súper espectaculares De momento, ¿eh? O sea, que digas Wow De momento Igualmente me gusta Creo que es de los mejores Battle Pass de hace mucho tiempo ¿Vale? Pero, joder También tengo que ¡Uh! Hostia, espérate Vale, nivel 94 Vamos ya para el final Vamos a ver incluso La skin y todo Que aunque creo que La skin ya la vimos Pues yo creo Qué pesado con los Amuletos estos Qué pesado, tío 98 ¿Vale? Este es accesorio universal Que es este, ¿vale? Como si fuera de fibra de carbono ¿Verdad? Instrumental de primera clase 99 Uf, 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 uf Uf Y nivel 100 Vale, instrumental de la prensa de arma Vale, igual que el otro Si fuera de fibra de carbono Hostias Vale, en este caso Sigue siendo como siempre ¿Vale? Cada 5 niveles te darán Un alfapack Que el alfapack Se supone que te lo dan En el momento ¿Vale? Que consigues esos 5 extras Y, gente ¿Qué os parece? Personalmente me ha gustado Pintaba muy guay Pero, no sé Creo que se han flipado Y mucho, gente Con el tema de estos amuletos Te lo digo en serio Se han flipado y bastante Con estos amuletos de mierda Lo siento mucho Pero han querido De hecho no han querido Lo han hecho así ¿Vale? Han metido Estos amuletos Para quitarse de en medio Y tener que hacer otras cosas Porque literalmente es lo mismo Y poner en logo diferentes En plan, tío Me parece una culturada Que te cagas La verdad Me pones uno Y ya está ¿No? Se lo das absolutamente A todos los personajes Que están en el heaven Tío No me hagas deshacer dada ¿Sabes? Que yo qué sé ¿De 100 cuántos hay? ¿15? ¿12? ¿Cuántos amuletos hay? Tío ¿12, 15? No sé Me parece un poco feo la verdad ¿Este lo hemos visto? Se me ha pasado la verdad O eso creo Ay, a ver No hemos visto Ah, no hemos visto el de arriba Solo se ha puesto el de abajo A ver Igual solo hemos visto el de abajo A ver, a ver, a ver Igual solo hemos visto el de abajo A ver Este creo que me voy a haberlo visto Es una castaña Una castaña No, pues Solo nos han enseñado el de abajo Vale, bueno Hay más cositas Vale, vale Hay más cositas Uh, este me gusta Bueno Me gusta más o menos La verdad Vale Este es el uniforme Ah, esto es lo No entiendo esto No entiendo Pues no entiendo Se supone que esto es contenido exclusivo What? Pues no he entendido absolutamente nada Te digo Ahora estamos viendo la lista de arriba Vale Bueno, sí Como veis Va cambiando de 51, 54 58 61 Entre cada Si cada 3, 4 Que feo en esto La verdad Es horrible 58 72 79 82 Claro Que le iba a ir dando para la derecha Pero no me los ha No me han enseñado todos Que feo, ¿no? Tiene puesto el cuerpo de Sledge ¿No? Que feo Qué raro, ¿no, gente? 90 Bueno Pasa que no me gusta Joder Pensándolo y tal bien No me mola como tal El... No sé La dinámica que han cogido, ¿eh, gente? Tal cual No me gusta demasiado La dinámica que han cogido De tema de como de futurista Muy, ¿sabes? Todo, ¿ves? Todo con esto, ¿sabes? Con el tema este así No sé No me... No me... No sé Me disfruta un poquillo Pero bueno Igualmente me lo compraréis Bueno, me lo compraréis Me lo darán ellos Farmearé el pase de batalla Como un titán En el anterior llegué a nivel 100 y algo Dejadme obviamente en los comentarios Hasta qué nivel llegaste en el anterior pase de batalla Creo que llegaste a nivel 135, 130 Si no recuerdo mal Y en este con el tema del multiplicador Pues mucho más intentaré llegar Adiós Y like, por supuesto ¡Suscríbete al canal!